La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha destacado hoy la importancia que tienen en la Sagra las propuestas del presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, para impulsar el desarrollo logístico de la región. Un objetivo para el que el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto en las Cortes Regionales la creación de una comisión de estudios sobre las posibilidades de desarrollo de las zonas logísticas de la región. Así lo ha manifestado Agudo en la reunión que ha mantenido esta mañana con el alcalde de Numancia de la Sagra, Juan Carlos Sánchez, y su equipo de gobierno, quienes les han trasladado los proyectos y mejoras que ya se están poniendo en marcha en un municipio situado en una zona estratégica de la comarca, en el que no se puede desaprovechar ni una sola de las oportunidades que se les plantea de cara al futuro en creación de empleo, desarrollo urbanístico, logístico y del ferrocarril, remarcaba Agudo. Entre los proyectos más destacados, ligado también a la ampliación de la zona logística de Numancia, se encuentra la ampliación de la vía del tren de cercanías para dar servicio al municipio y a toda la Sagra, una reivindicación de los vecinos de la localidad y de toda la comarca para la que van a contar con el respaldo del Partido Popular, que va a apoyar con iniciativas en el Congreso y el Senado esta petición, ya que actualmente los trenes terminan el trayecto en Numancia y, sin embargo, los vecinos no pueden utilizarlos. Y tanto el alcalde como su equipo de gobierno no quieren desaprovechar ni una sola de las oportunidades que se le plantea de cara al futuro, de cara al futuro en cuanto a creación de empleo, de cara al futuro en cuanto a desarrollo urbanístico, desarrollo logístico y también en cuanto a ferrocarril. Hoy una de las demandas que se están realizando por parte del gobierno municipal es la ampliación de la vía del cercanías hasta Numancia de la Sagra, porque los vecinos de Numancia de la Sagra no quieren que los trenes vengan a parar a Numancia y que no puedan utilizarlos. Lo que queremos y así vamos a apoyar al gobierno municipal por parte del Partido Popular de Castilla-La Mancha desde el Congreso y desde el Senado es pedir al Ministerio de Fomento que se lleve a cabo ese proyecto que ya consta y que ya tiene el Ministerio de Fomento de esa ampliación de las vías para que los propios vecinos de Numancia y de toda la comarca de la Sagra puedan utilizar las vías de este tren de cercanías. Y por otro lado que es un trabajo conjunto la ampliación también de la zona logística de Numancia de la Sagra. Yo creo que son oportunidades que no se pueden desaprovechar porque aquí en Numancia, en este lugar tan estratégico dentro de la provincia de Toledo, dentro de la comarca de la Sagra, vamos a seguir trabajando sobre todo siguiendo la línea del presidente Paco Núñez en apostar por las zonas logísticas de Castilla-La Mancha.